Pues bueno papus, ahorita vamos a ir al Oxxo, voy a comprar leche, que más necesito, voy a comprar pan, y voy a comprar, que más, yo creo que unos postres, a ver que onda, no sé si escuchan esa campana, que se escucha, al lado de conmigo viven unos monjes, tocan la campana diario, y aquí arriba, vive un perro que helada todos los días, todo el día, tiempo, está como que mal de la cabeza, pero bueno, vámonos subiendo a la bici, vamos para allá. Y pues bueno ya, ya casi llegamos, no está muy lejos, es como 5 minutos en bici, este, ahorita nada más falta bajar una bajadota, y ya vamos a llegar. Yeah. 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 Vamos a ver que vamos a tomar Alcojol Una rebanada de pan ahora ¿Cómo? Estaría bien Yo creo una integral Galletitas Los restos están muy buenos Miran el pack papoos Y pues bueno papos Ya estamos de regreso A lo que es el Home Studio Es hora de hacer música y tutoriales Espero que les haya gustado este video Si fue así no olviden Suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial